Hola, mi nombre es Dario Lin de CityWare Honda y vengo a presentarles el nuevo rediseñado 2021 Honda Elantra. Algunas de las nuevas tecnologías que trae el 2021 Elantra es la asistencia para evitar colecciones. Este evita que cuando un peatón vaya por el frente de ti pueda ser atropellado y prácticamente se detiene por completo. También cuenta con la asistencia para mantenerte en el carril. Esto te permite mantenerte en el centro del carril y también a una distancia prudente entre tú y el otro conductor. También ajusta la velocidad que tienes que ir según tu GPS. Otra es de la tecnología de seguridad que cuenta el nuevo 2021 Elantra es que en tu retrovisor tiene alerta de 0.7. También cuenta con advertencia de salida segura. Esto te ayuda a que puedas salir de tu vehículo con toda seguridad. La parte de atrás del vehículo puedes encontrar la cámara de reversa y los sensores que te permiten detectar cuando te estás acercando a un objeto o a una persona. Incluso puedes llegar a activar los frenos en caso de que sea necesario. Si quieres saber más acerca del 2021 Honda Elantra visítanos hoy a CityWare Honda y recuerda, es mejor comprar en el Bronx.